De Quintina, Benjamín, de Benjamín pa' delante, todos haciendo parte de un ejército sin fin. Por la ampliación del resguardo, por defender la cultura, por no pago de tierra que la organización creció. El 24 de febrero de 1971, en Toribío, siete cabildos e igual número de resguardos indígenas crean el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Nombrando el primer comité ejecutivo, pero no pudo funcionar debido a la represión de los terratenientes y la poca organización en la época. En septiembre del mismo año, se realizó en Tacuelló el segundo congreso del CRIC, en donde se definieron los puntos del programa político, cuyas exigencias constituyeron el eje de nuestro movimiento y se retomaron las enseñanzas de líderes como la Gaitana, Juan Tama y Manuel Quintín Lame. Con lo cual, las comunidades indígenas fortalecimos nuestras luchas bajo la exigencia de lograr la aplicación de la Ley 89 de 1890 a la luz de los puntos de la Plataforma de Lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, expuesta en el año de su creación. La estructura del Movimiento Indígena del Cauca es la organización que agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del departamento. En la actualidad, representa a más de 125 autoridades indígenas, 11 asociaciones de cabildos que están organizados en 10 zonas estratégicas del departamento. Diez pueblos indígenas del Cauca, Nasa, Misak, Yanaconas, Coconucos, Ambalueños, Epiraras y Apedara, Totoroes, Ingas, Polindaras y Quixú. Se les reconoce como autoridad tradicional de los pueblos indígenas del Cauca. Es una entidad pública de carácter especial y en la actualidad lidera negociaciones con el Estado, producto de un sinnúmero de compromisos que la nación colombiana tiene con los grupos indígenas de esta parte del país. Las decisiones de vida las toma el Congreso Regional Indígena. En él se definen políticas y se proyecta el qué hacer en lo económico, social, cultural, territorial, ambiental, aspectos jurídicos, entre otros. Determina también acciones estratégicas y nombra a los consejeros para un periodo de dos años. El trabajo que cumple la organización es reconstruir y fortalecer los planes o proyectos de vida de los pueblos indígenas, reivindicar y desarrollar nuestros derechos constitucionales, sociales y culturales, al mismo tiempo que fortalecer el proceso de autonomía territorial, ambiental, política, formas de economía propia, implementación del sistema de educación indígena propio, al mismo tiempo que la implementación del sistema indígena de salud intercultural, derecho propio, entre otros. El propósito del Consejo Regional Indígena del Cauca es la defensa de los derechos fundamentales y específicos de los pueblos indígenas para lo que ha implementado equipos de capacitación, apoyo jurídico, el impulso a proyectos productivos, teniendo en cuenta como principios rectores la unidad, la tierra y la cultura, pilares fundamentales en la búsqueda de la autonomía. En la actualidad, el Consejo Regional Indígena del Cauca continúa caminando la palabra desde la orientación política y cultural de los pueblos indígenas y comunidades, la unidad como el cúmulo de fuerzas ideológicas, políticas, culturales y sociales en el marco de la diversidad, como el único camino para cuidar, proteger, salvaguardar el territorio, la vida en el tiempo y en el espacio. 48 años de lucha al son de nuestros tambores, flautas y con nuestras danzas recreando nuestra memoria, con nuestros símbolos que son la fuerza ideológica de nuestro pensamiento y nuestros sueños. 48 años de lucha y seguimos caminando sin espera y sin cansancio. 24 años de la muerte a nivel de la fuerza ideológica, Gracias.